El sábado 7 y el domingo 8 son días de brujas. Revive la segunda temporada de A Discovery of Witches. Ella llegará esta noche. ¿Qué si estuvieran a algún lugar y no pudieran ser venidas en vestidos de día modernos? Una maratón para ponerte al día antes del comienzo de la tercera temporada. A Discovery of Witches, on DirecTV. ¡Gracias!